El Gobierno del Estado y el Centro Nacional de Transplantes firmaron la instalación del Consejo Estatal de Transplante de Órganos, Tejidos y Células, publicado en la Gaceta Oficial este jueves. Al respecto, el gobernador Javier Duarte de Ochoa declaró que el objetivo de este convenio es reducir la mortandad de veracruzanos que padecen enfermedades crónico degenerativas, lo que también contribuirá a mejorar su calidad de vida. Y tiene como propósito central reducir la mortalidad por padecimientos susceptibles de ser corregidos mediante estos procedimientos. Así hoy se inicia una nueva lucha por la vida de los veracruzanos que tienen esperanza de recuperar su salud e integrarse a la vida productiva. Añadió que esta firma también contribuirá a incluir en el orden jurídico clínicas y hospitales públicos y privados que realizan esta práctica. Va a establecer un orden jurídico por medio del cual se regulará a todas las instituciones públicas y privadas que tengan licencia para transplantar órganos y tejidos. Destacó que Veracruz se ubica entre los primeros 10 lugares en trasplantes, pero la cifra aún es insuficiente, por lo que instruyó al secretario de Educación Adolfo Mota Hernández a intensificar las campañas de cultura de la donación. La obtención de miembros para trasplantes en la entidad es aún insuficiente. Por ello, debemos realizar actividades educativas de investigación y de difusión para el fomento de la cultura de la donación de órganos y tejidos. Citando al presidente Enrique Peña Nieto, remarcó que la salud es una condición indispensable para potenciar el talento y capacidades de cada individuo y así mover a México. Jorge Haces más noticias.